Esta frase de Ciro a mí me encanta, si quieres un imperio, gobiérnate a ti mismo. ¿Cuántos de ustedes, déjenme bajarme que lo siento muy lejos, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han emperracado, como decimos acá, y han dicho hasta de qué se va a morir a una persona, y a la media hora dicen, joder, pucha, se me fue la mano, a ver, para no sentirme tan sola? ¿Sí o sí? O uno vuelve a leer ese correo o ese mensaje de texto y uno dice, ¿por qué nadie me paró? ¿Sí? Y yo me pregunto esto, si eres la misma persona que mandó el correo hace 30 minutos, ¿por qué lo ves tan distinto? Tú no has cambiado en 30 minutos, ¿verdad? Porque ahora estás usando el cerebro ejecutivo. Miren, la emoción entra por donde yo le llamo la loca de la casa. Se te prende una chispita y uno dice, vea, usted desgraciado, o a un colaborador o a un cliente a veces, sí o sí. Luego esa emoción viaja a tu cerebro ejecutivo y ahora tú ves las cosas, ¿verdad? Con un cerebro evolucionado dices, no era para tanto, no era necesario, exageré. Y el pánico lo único que hace es convertir algo malo en algo muy malo. Sí o sí. Entonces vamos a hablar de gobernarnos a nosotros mismos. Cuando se nos presenta un desafío, es cuando más necesitamos usar el cerebro ejecutivo. ¿Quién de ustedes ha oído el dicho, es que ese man tiene cuatro dedos de frente? Eso es muy colombiano, ¿sí o no? Ahí viene en medio Lentoski y uno dice, ese man tiene cuatro dedos de frente. De ahí viene el dicho, pónganse la mano acá, porque acá está el cerebro ejecutivo. Ahora no tiene nada que ver con el tamaño, así que no se preocupen, ¿sí? Pero vamos a hablar de gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, en psicología se habla del locus de control, es el lugar de control de tus emociones. ¿Lo tienes afuera o lo tienes adentro? Cuando tú tienes el mando afuera, eres una marioneta. Salió algo en las noticias que no te gustaba, entraste en pánico. Un vecino te insultó, se te salió la piedra, ¿sí o no? Y te dañó el día. Un cliente canceló un contrato, entras en pánico, te da colitis, gastritis, todas las itis. Entonces tú eres un... Ah, no, su pareja se levantó de malas pulgas y ya a usted que nadie le hable en la oficina, ¿sí o sí? Que no se metan con usted, que es que a usted su marido le dijo no sé qué en la mañana. Entonces uno se vuelve una marioneta emocional de las cosas externas. Y vivir así es muy difícil, más en la era del cambio, ¿ok? Cuando el noticiero dice una cosa, el vecino dice otro. Entonces lo que vamos a apuntar hoy es a tener mando interno. No importa lo que pase afuera, yo estoy en control de mis emociones. Listo, yo soy el capitán de este barco. ¿Cuántos de ustedes vieron la película Invictus? Se la recomiendo, muy buena. Cuando Nelson Mandela estuvo en la cárcel, él se repetía un poema que se llama Invictus y decía yo soy el capitán de mi alma. Y yo creo que de tanto repetirse eso pudo salir. Si yo me hubiera caído hoy, hubiéramos tenido el mejor TikTok del año. ¿Sí o qué? Ok. Ok.